Hola, su nombre es Francisco Javier Hernández Velázquez, presidente del Comité Padres de Familia de la STI 131 Azteca Chépec. Dígame, ¿cuál es el motivo de esta protesta por parte de los padres de familia afuera de la secundaria técnica 131? Pues hoy amanecimos con los padres de familia que son del grupo voluntariado de padres de familia y me encuentro con la noticia que pues tomaron la decisión de tomar la escuela. Toda vez que desde el 23 de septiembre para acá fuimos electos como comité nuevo y pues esperábamos con el comité saliente pues una entrega de recepción, tal cual que nunca se dio. Hasta la fecha el director de la escuela, el maestro Alberto Palacios Escobar, pues este, no decía que esperáramos que el comité se iba a reunir y todo y pues nunca, nunca se dio. Primero, firmamos varios documentos donde nos iban a entregar la comprobación porque cuando nosotros vimos que los recibos de inscripción no tenían folio, nunca supimos cuántos padres de familia habían inscrito. En este ciclo escolar, por ejemplo, nos depositó el director de su cuenta de bancas a tardes al fin 258 mil pesos, que fue un error también porque él no debe manejar el dinero. Es el presidente y el tesorero del comité de padres de familia. Segundo, este, al ver que no existe un folio y no me dicen cuántos padres de familia inscribieron, por ahí la ex vicepresidenta publica en el FACE que son 700 alumnos, gracias a ella pues tenemos ese dato y si sumamos 700 alumnos por 258 mil pesos no da la cantidad de 350 mil. ¿Por qué? Porque esos 700 alumnos la inscripción cobran 500 pesos, no da 350 mil, solo de este ciclo escolar. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos a una asamblea que es lo que marca el reglamento y en la asamblea se aprobó algunas mejoras para la escuela y también se aprobó una auditoría. Hicimos una relatoría firmada por todo el comité de padres de familia, se expone todo con reglamento, cómo es lo que marca nuestro reglamento de padres de familia y en base a eso la auditoría pues y la investigación por parte de la secretaría pues lo envió, lo envió a la escuela. Resulta que ya esta auditoría que mandó la secretaría nos dice el director que pues no iba a acudir al comité saliente. Entonces dijimos, entonces no va a haber auditoría porque pues no está el comité saliente. Y ellos dicen que notarialmente se ampararon y que no podían ellos rendir cuentas. Entonces, ¿qué hicimos? Iniciar la investigación y pues esta investigación pues no causó eco porque pues mismo de lo de la comisión pues se hacían señas con el director de avisarle que aceptaba y que no aceptaba. Yo lo denuncié públicamente en ese momento y pues cómo creer en una comisión de la secretaría cuando ellos mismos se cubren, ¿no? Entonces ese es uno de los detalles de muchos errores que hay. También tenemos...